¿Cómo yo no me voy a tirar de ese paredón si ese pequeño Manfred de 6 años lo hace y sin miedo? Porque soy valiente. Eso es muy cierto, porque hay que tener mucho valor. ¿Hace cuánto aprendió a nadar? Hace un par de años. ¿Y quién te enseñó? ¿Su hermano? Bueno, hace un nadador. ¿Qué le parece entonces si se tira a la cuenta de 1, 2 y 3? ¿Qué le parece entonces si se tira a la cuenta de 1, 2 y 3? ¿Ustedes hace cuánto ha venido? Hace más o menos 2 años. ¿Ustedes aprendieron a nadar acá, supongo? Sí, yo más atrás, nada bien también. ¿Por qué venir al río? Porque para disfrutar con los amigos y familia. Eso es interesante, la verdad que bueno ahí. La posa es de ustedes, muchachos. Salgamos del río. El olor a comidita nos saca de la posa. El olor a comidita nos saca de la posa. Sin ellos no pueden salir. ¿No le falta a la señora? Nada más. Sí, bueno, ella dijo que esta vez que venimos con los muchachitos solos. ¿Los encargó? Sí, me encargó a los chiquillos. Buena vida, gracias. Gracias a usted. Disfruta su hamburguesa. Gracias. Cuéntenos, ¿qué está haciendo usted acá? Aquí un arrocito, aquí para hacer un arrocito aquí al aire libre. Ajá, ¿y con qué lo van a acompañar? El día hay atuncitos, salchichón, tortillas, sodas, fresquito. Siento que para venir al río no se necesitan grandes cantidades de dinero. Para nada. Con lo que se tiene en la casa. Sí, claro. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Guapiles. Guapiles. Vienen aquí con toda la familia. Sí. Y hacen una junta para, digamos, usted trae esto y lo otro para poder... Entre todos, sí. Es hora de volver a la poza para conocer su profundidad. Lanzaremos una pesa amarrada a la cuerda. Ahí el profundímetro de nuestro camarógrafo acuático Mario Vargas nos dará el dato. Esta poza tiene cinco metros de profundidad. Este lugar, como pueden ver, es un lugar bastante seguro. Nos gusta venir con la familia. En limpieza le vamos a dar un 10 porque decimos que el caos del río está muy limpio. Está muy limpio, es un agua muy fresca, sabrosa. ¿Y qué más? Lo importante y también es disfrutar con precaución. Ah, sí. Aquí, como nosotros siempre venimos con nuestros hijos, hay que estar muy pendiente, ¿verdad? Especialmente cuando se tiran de las laderas. Exactamente. Pero gracias a Dios, aquí muy tranquilo y gozamos muchísimo. Ok. Invita entonces a la gente para que venga a conocer Río Blanco. Bueno, ahí los invito a todos los costalicenses extranjeros para que vengan aquí a Río Blanco a disfrutar de esta belleza natural. Cuidemos de nuestros ríos. Invítenos a la posa de su comunidad. Escríbanos a jcruz.com y pronto les haremos visitando.